El Azuqueca salió un punto en su visita a Cuenca. Su cancelvero Miguel Ángel fue la gran estrella del empate a uno, con parada de penalti incluida en el tiempo de descuento. Los rocinegros empezaron mejor el partido y se adelantaron en el minuto 12 con un destrazo de Titi Maiga a la salida de un córner. Sin embargo, el Conquén se empató a la media hora y buscó el gol con Aínco en la segunda mitad, llegando a fallar un penalti en el tiempo extra. Yo creo que es vital para un enchufe de adrenalina pura y dura y sobre todo de vivir el partido hasta el final y de tener que disputarlo hasta el 95 minutos. Viajábamos a un campo muy complicado, un campo muy difícil, sabíamos que Conquén se llevaba una buena dinámica, a pesar de venir a un estado de juego, un terreno de juego donde verdaderamente estaba mal. Nosotros hemos tratado de jugar nuestras bazas, de estar osmados, de defender bien, de defender bien esos centros laterales, muchos jugadores muy fuertes por dentro, llegando bien de segunda línea. Y creo que hemos estado bien y hemos tenido algún tipo de error, pero ese error era provocado por el campo. Le botaba y al final fallaba en el despeje. Fíjate, en el minuto 94, al final el error que cometemos de despeje, al final nos gana el duelo y no llegamos y hacemos penalti. Para eso también están las sensaciones de analizar al rival y de conocer al rival y de saber quién lanza, quién no lanza penaltis. Y el segundo entrenador al final pone el vídeo y pone que Héctor Rubio lo puede tirar al medio de la derecha y Miguel Ángel lo para, que al final nos da un punto de oro, un punto que cambia la dinámica y es un punto de inflexión sobre todo la derrota de Almanza. Gracias. Gracias. Gracias.